... ¿Su nombre y su cargo? Soy Pedro Ortizanabria, estoy monitor de cerrajería. Y bueno, he venido aquí a la jornada de Fuella Taller, muy gratificante, por supuesto, y que se reconozca por el trabajo que vamos haciendo a lo largo de todo este año. Muy bien, ¿qué significado tiene para usted la Fuella Taller? Bueno, Fuella Taller, principalmente, el significado que tiene es que los chavales aprendan un oficio. Sabemos que hay oficios como el mío, por ejemplo, de cerrajería, forja, carpintería metálica, que hay mucha demanda de trabajo en ese sentido. Entonces, muy gratificante es que, de los alumnos que podamos tener, por lo menos que salgan 50, 60, 30% que se puedan colocar. Y es la meta que nosotros, más o menos, intentamos llevar. ¿Lo más gratificante para usted en este tipo de proyectos, qué ha sido? Pues lo gratificante es lo que te he comentado anteriormente. Es que haya un grupo de chavales que puedan integrarse en el mercado laboral. Sabemos que el trabajo está muy escaso. Y, como ya te he dicho, este tipo de proyectos puede dar mucho pie a que los chavales que realmente quieran trabajar pues van a tener una puerta abierta para el mercado laboral. Muy bien. ¿Qué aspecto cambiaría en el desarrollo de la Fuella Taller? Bueno, yo siempre el aspecto que cambiaría era el principio de la escuela, que eran de tres años. Y yo creo que dos años es poco el tiempo que se dedicaría a los chavales. Sabemos que con dos años se hacen más escuelas, pero en realidad con tres años el chaval saldría mucho más reforzado y, por lo tanto, saldría mucho más, bueno, con más experiencia para incorporarse al mercado laboral. Bueno, ¿me podría describir con tres palabras lo que para usted significa la escuela-taller? Bueno, pues para mí significa empleo, yo creo cultura para los chavales. Y, bueno, como ya se ha comentado aquí en la jornada, los chavales que no han tenido estudios y que se pueden incorporar al mercado laboral también les enseñamos a través de los distintos monitores a que tengan unos estudios base y les va a servir indudablemente para incorporarse al trabajo, que en definitiva es lo que intentamos todos, que haya incorporación al trabajo. Con muchísimas gracias. Gracias.